bienvenidos a nuestro devocional diario un espacio donde conoceremos más de papá dios acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición living stones church muy buenos días familia espero que hayan tenido un excelente fin de semana que estemos recargados en este día para seguir conociendo más de papá dios para empezar una semana con su bendición y sobre todo permitiendo que él cada día nos lleve por su buena agradable y perfecta voluntad el día hoy vamos a seguir en nuestro devocional acerca del pentateuco y vamos a estar estudiando un poco génesis 28 más específicamente acerca del sueño que jacob tuvo en betel pero antes de entrar en esto hoy he titulado este devocional como las bendiciones de papá dios y hablando de bendiciones si nosotros recordamos un poco lo que veamos en génesis 27 veamos cómo jacob había robado la bendición de saúl vemos cómo guiado por su madre él hace todo un plan para poder tomar esa bendición y quiero traer esto al principio del devocional porque debemos entender que las bendiciones en este contexto en este tiempo del génesis de hace alrededor de unos miles de años atrás vemos cómo la bendición era algo muy importante y cómo marcaba un patrón para lo que iba a ser el resto de la vida de la persona que recibía o no recibía la bendición tanto al punto que en este caso pues jacob decidió robar esa bendición que era dada al primogénito es decir al primero de cada familia en este caso es aún pero como también sabemos nosotros entendemos de que esa hubo había vendido su primogenitura su bendición por un plato de lentejas pero bueno este punto lo quiero tratar porque las bendiciones de dios hoy en día para nosotros tal vez es algo que lo tomamos muy a la ligera al punto que personas aunque ni siquiera conocen del señor utilizan como cliché expresiones como dios te bendiga no sabiendo o entendiendo lo que significa las bendiciones de dios pero si algo nosotros entendemos aquí génesis 27 es la importancia y eso lo vemos cuando esa hub viene después de que ya ha bendecido a jacob esa hub viene a reclamar a su padre queriendo pedir esa bendición y él le dice que ya no es posible que él ya lo ha bendecido en todas las maneras posibles y él fue bendecido en todas las cosechas en que las naciones le servirían se inclinarían ante él que él sería el amo ante los hermanos en que todos los que le maldijeran serían malditos y todos los que le bendicieran serían bendecidos en dinero y en gran riqueza una gran bendición de la cual esa obviamente la quería obtener pero en el momento que él fue a reclamar isaac es muy explícito cuando él dice que él ya no puede dar una bendición igual porque ya la dio para nosotros es un poco difícil llegar a entender lo que esto es lo que esto realmente significa porque si usted ve estas palabras pues usted las puede repetir a una persona a un amigo a su sobrino o al que sea pero para nosotros tenemos que entender que en este tiempo prácticamente esta bendición era la declaración de lo que iba a ser heredado y de lo que se esperaba que recibiera la persona de ahí para adelante y esto también quien llevaba a una línea en la cual recibirían no sólo la bendición del padre sino también la bendición del señor es por eso que saúl le ruega y le dice hay algo en lo que me bendigas isaac es muy es muy consecuente en que él dice no hay nada más en lo que te pueda bendecir ya todo en lo cual yo debía bendecir ya se bendijo como quien dice ya se acabaron las bendiciones y de aquí quiero saltar a lo que es génesis 28 porque cuando vemos después de todo esto jacob tuvo que retirarse de este lugar debido a que su hermano esaú lo quería matar debido a que él había robado la bendición que le pertenecía a esaú pero nosotros vemos que más adelante en el camino él se acostó en un lugar y allí a través de un sueño se le apareció el señor y dice que él veía una escalera que conectaba la tierra con el cielo en el cual veía ángeles subir y bajar y desde ahí voy a leer un par de versículos para que entendamos un poco lo que estaba sucediendo génesis 28 versículo 13 dice en la parte superior de la escalera estaba el señor quien le dijo yo soy el señor dios de tu abuelo abraham y dios de tu padre isaac la tierra en la que estás acostado te pertenece te la entrego a ti a tu descendencia tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente hacia el norte y el sur y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia además yo estoy contigo y te protegeré de donde quiera que vayas llegó el día en que te traeré de regreso a esta tierra no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido entonces jacob se despertó del sueño y dijo ciertamente el señor está en este lugar y yo ni me di cuenta pero también tuvo temor y dijo qué temible es este lugar no es ni más ni menos que la casa de dios la puerta del mismo cielo a la mañana siguiente jacob despertó muy temprano y erigió con una columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella llamó aquel lugar betel que significa casa de dios aunque antes se llamaba luz luego jacob hizo el siguiente voto si dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y si él me provee de comida y de ropa y si yo regreso sano y salvo de la casa de mi padre entonces el señor sientamente será mi dios y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de oración a dios y yo le haré a dios una décima parte de todo lo que él me dé algo de lo cual yo quiero que nosotros veamos para no alargarnos el día de hoy lo primero es entender que jacob aún no veía a dios como su dios la palabra de dios nos hace referencia a que era el dios de abraham que era el dios de isaac pero el mismo jacob no se expresa él como mi dios sino él se expresa como el señor inclusive las referencias que tenemos en los versículos o en los capítulos que leemos desde el desde el capítulo 26 27 28 y un poco más atrás tal vez en algunos otros vemos de que jacob no se identifica con dios como su dios sino como el dios de su padre o de su abuelo y eso nos lleva a pensar de que él no bebí no veía aún a dios como alguien el cual pudiera tener un contacto personal con él o aún que le pudiera bendecir es lo importante que en este momento dios mismo tiene ese encuentro personal con jacob pero aún después de este encuentro y después de esta bendición que lo más importante que nosotros podemos tener es que era la misma bendición o era directamente relacionada con la bendición que había dado abraham un tiempo atrás acerca de que él sería el que tendría una gran descendencia de que a través de él serían bendecidas las naciones de la tierra ese era el propósito principal de dios con la vida de jacob con la vida de isaac con la vida de abraham empezando con la promesa que ya le había dado a él pero podemos entender que aún dios no era el dios de jacob porque jacob estaba pensando sólo en lo material en lo humano ni siquiera llegó a contemplar de qué se trataba realmente la bendición al solo le importaba lo que en ese momento él para él tal vez eran sus necesidades por eso es que viene la parte donde jacob hace en cierta manera un pacto con dios y le dice si en verdad está conmigo porque aún dudaba de que realmente dios fuera a estar con él y me proteges de este viaje y si me provees de comida de ropa y yo regreso sano y salvo a casa de mi padre entonces él entonces el señor ciertamente será mi dios como vemos en estos versículos a jacob en este momento sólo le importaba las bendiciones de dios o sólo le importaba de que dios le protegiera le cuidara y al final para nosotros podríamos llamar algo descarado como él después de todo lo que dios le está ofreciendo y aún lo pone a prueba porque le dice si realmente hicieras todo eso y si volvieras a traerme a la casa de mi padre entonces ciertamente serás mi dios como quien dice condicionando a dios en el sentido de que si él cumpliera todas las cosas que él cree que eran su necesidad entonces ahí sí lo podría llamar dios pero ahí vemos que luego él hace un pacto también y es uno de los principios que nosotros tenemos y es el de diezmar cierto el de diezmar y el de adorar en esta piedra que levante como columna conmemorativa será un lugar de adoración a dios y yo le daré a dios una décima parte de lo que él me da dos principios que tal vez jacob no entendía muy bien cuál era su significado pero que desde la manera que él había sido educado entendía que eran dos maneras en las cuales podía agradar a dios en la primera por lo que él es por lo que él ha hecho y en la segunda en reconocimiento de que realmente él era el proveedor de su casa con esto nosotros podemos entender familia la importancia de las bendiciones en este momento y después de cuando usted siga leyendo los capítulos se va a dar cuenta que realmente jacob fue muy bendecido así de esta manera dios cumplía la promesa que había hecho sobre la vida de jacob pero entendamos que su mayor cumplimiento vino a través de la descendencia que él tuvo y de esta manera nosotros podemos entender que también jacob llegó a tener esa promesa dentro de lo que él le había pedido a dios y nosotros podemos concluir que las bendiciones de dios siempre van a estar ahí pero no son lo importante las bendiciones que dios dio jacob no era para cumplir sus caprichos o sus necesidades sino para cumplir el propósito mayor que dios tenía aunque eso significara que aún parte de sus necesidades o parte de sus deseos también fueran cumplidos pero eso también nos lleva a pensar que jacob aún en su manera de actuar y de pensar empezó a tener una relación con dios a él mismo tomar decisiones de dar o llevar ciertas cosas para poder agradar a dios como el decidir levantar un templo de oración y el decidir dar el 10 por ciento de todo lo que él ganara de esta manera nosotros tenemos que levantar también esos principios con nosotros a dios no porque alguien no lo esté diciendo sino porque la misma palabra nos lleva a que nosotros seamos desafiados en cada una de esas áreas de nuestras vidas a que nuestros cuerpos nuestras vidas sean templos de oración a dios a que nosotros si realmente creemos que dios es el que provee en nuestras vidas que dios es el que provee en nuestras casas en nuestros hogares todo lo material todo lo visto pues nosotros también tenemos que devolverle a él parte de lo que le pertenece de esta manera nosotros vamos a tener ese pacto con él en el cual reconocemos de que él es el dador de nuestra casa que realmente él es el que da todo lo que nosotros tenemos porque es muy fácil caer en la mentira de pedirle a dios pero nunca reconocerle como proveedor sino sencillamente pensar que él está a nuestro servicio como que él está a lo que él tiene que hacer lo que nosotros necesitamos o pidamos pero como vemos y entendemos dios primeramente está dispuesto a bendecirnos pero siempre cuando nosotros estemos guiados y alineados con su propósito su voluntad bajo sus promesas en la manera en la que él las ha determinado para nosotros de esta manera yo te invito a que oremos señor gracias te damos por este día gracias por tu palabra te pedimos que tú nos ayudes señor a entender esas bendiciones que tú das sobre nuestras vidas esas promesas que tú nos das que primeramente nos llevan a vivir bajo tu voluntad bajo tu propósito no sólo en nuestras vidas en esta tierra sino tu propósito señor dentro de la iglesia y dentro de tu creación señor por eso te pedimos que cada día nos ayudes señor a vivir con tu revelación señor que tú ilumines tu palabra en nuestras vidas y nos permitan nosotros mismos por voluntad propia levantar principios señor que cada día nos acerquen más hacia ti de tal manera que tengamos una relación más fuerte y estable contigo gracias te amo señor quédate con nosotros y en tu nombre amado jesús te hemos orado amén gracias por acompañarnos en este día te esperamos en nuestro próximo devocional dios te bendiga gracias por acompañarnos en nuestro próximo devocional de la iglesia y en tu nombre a todos los